Y es que precisamente hay varios diseños que han conmocionado y han traspasado fronteras, han llegado hasta Francia. Yo quiero, Angélica, que le cuente un poco a nuestros televidentes cómo ha sido esa experiencia de llevar esa moda colombiana por fuera del mundo. Fue una experiencia absolutamente emocionante. Estábamos precisamente en nuestro proceso de expansión de la marca en el exterior y nos llegó un correo de uno de los operadores logísticos del Paris Fashion Week invitándonos a postularnos, pues la emoción fue toda porque es representar a Colombia en la semana de la moda más importante del mundo. Nos decían y nos indicaban que siguiéramos unos pasos, entre esos presentar una colección, eso fue lo que hicimos y días después nos llegó un correo electrónico confirmándonos nuestra participación en el Paris Fashion Week, noticia que fue absolutamente emocionante para nosotros como marca. Ha sido unos años en los que se ha tenido que incluso afrontar a temas como la pandemia, pero siento que eso nos fortaleció un más porque es una ropa muy cómoda y que muestra unas tendencias totalmente distintas a las que estamos acostumbrados a ver en tejidos de punto. Así es, en la pandemia creo que nos fortalecimos, nos convertimos en una marca 100% colombiana, una marca absolutamente incluyente en donde el 99% de las personas que participamos en la marca son mujeres, es una marca llena de color como podemos ver, nos inspiramos precisamente en el color que evoca emociones, que evoca esa sensación de calidez y eso lo queremos transmitir a través de la marca que tú con una prenda de gracia sientas un abrazo cálido de color. Acá vemos por ejemplo varios colores que en la paleta, en la gama de tonalidades son complementarios, como el fucsia y el rojo, que uno usualmente diría, uy, no los combino porque me puedo ver rarísima, pero acá vemos que combinan absolutamente exquisito. Entonces, ¿de qué manera crean ese término de esos diseños con esas tonalidades? Yo creo que eso ha sido uno de los fuertes de la marca, es arriesgarnos precisamente con el color, hacer unas combinaciones llamativas y creo que eso es lo que ha enamorado a nuestro consumidor de la marca, precisamente como esos diseños disruptivos, esos diseños innovadores y eso es lo que queremos transmitir. Claro, además que vemos que hay un juego como de un set, pero al mismo tiempo son piezas que se pueden utilizar por separado. Así es. ¿Qué tipo de prendas tienen y están además en el consumo diario de las personas? Tenemos sets que son supremamente cómodos para viajar o para días como de invierno, tenemos pantalones, tenemos capas, tenemos faldas tejidas, tenemos suéteres. Acá, por ejemplo, vemos algo totalmente distinto en contraste, uno en diseño y dos en colores, son los tradicionales, pero ¿qué está mostrando y qué reflejan esos estampados? Bueno, otra de las inspiraciones fuertes de la marca es precisamente la naturaleza y somos muy fuertes también en destacar como ciertos animales. En esta colección que llevamos a París, que es la colección Romance que hicimos, traer los caballos como un animal que nos representa y un animal fuerte, un animal lindo, entonces en esta oportunidad nos arriesgamos con caballos. En la anterior presentación acá de la modelo, estábamos viendo como una especie de ojo turco, ahora que vemos los caballos, ¿esas grafías están basadas como en algo que ven en el ambiente o en precisamente en qué la traen? Sí, nos inspiramos precisamente como en lo que te decía de la naturaleza y también jugamos un poco con figuras geométricas, porque puedes ver que tiene como formas y figuras geométricas que las combinamos a su vez como con el animal que queremos presentar en la colección. Bueno, acá tú, hablando como de animales y demás, tienes puesto un saco Animal Print, que es una tendencia que viene ya casi desde el 2020 y no se ha ido, no quiere irse. ¿Cómo combinarla y cómo llevarla? Creo que el Animal Print hace parte ya de los básicos del armario, es un estampado que lo puedes combinar con muchos colores, es un estampado que está muy fuerte y que viene fuerte a través de los años y creo que se queda para rato. Aquí, por ejemplo, lo combiné con negro, que es un clásico, pero también se puede combinar con rojo, con beige, tiene muchas formas de combinarse, con verde queda muy lindo también. Claro, y vemos que son tonalidades que hay que respetar, la regla de los tres colores, como si tienes el negro, el beige y el bronce, en este caso, esas tres prendas pueden ir como principales en la parte inferior. Así es. Van de maravilla. Van de maravilla. Vamos con otra de las piezas de esa colección y es ahora los chalecos. Eso lo veíamos mucho en uso para hombres, pero en mujeres lo estamos observando últimamente y más cuando juegan de esa forma. ¿Por qué? Porque creo que es una prenda absolutamente cómoda, es una prenda que la puedes usar de varias maneras, o sea, si la puedes usar sin nada por debajo, como lo tiene la modelo en este momento, pero también con una camisa se complementa perfecto y te queda un look muy lindo para tus días de trabajo, es una prenda versátil, entonces por eso nos arriesgamos también con los chalecos en tejidos. Y el tipo de cuello, no es el tradicional cuello tortuga ni el holder, que es un poco más alto, sino es más estilizado, ¿no? Así es. Eso buscamos, que se vea más estilizada la figura con este tipo de prenda también. Bueno, y si hablamos, digamos, de otra cosa, es la prenda que tengo yo puesta, ¿no? Entonces ya jugamos con dos sets que se pueden combinar de diferentes maneras, pero esto es un vestido totalmente adaptable a cualquier situación. Contame a los televidentes en qué circunstancias se puede utilizar. Bueno, además, ese fue el vestido que abrió la pasarela del Paris Fashion Week y creo que fue el que enamoró a todos los participantes. Es un vestido que lo puedes llevar perfectamente en cualquier ocasión porque sirve para una ocasión formal y también para una ocasión casual. Le agregas una chaqueta en denim oversize y ya quedas lista para una ocasión súper casual. Pero ya para algo más formal, como lo llevas tú, puede usarse perfectamente. Las prendas multiusos definitivamente es lo que marca la parada. Y para cerrar tenemos este conjunto que es un poco más suelto. Así es, es un conjunto más suelto, también con inspiración de naturaleza, con flores. Nos encanta mostrar el color dentro de la marca y apostarle a eso, como te decía, que se sienta ese abrazo colorido.